Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en Programa Satélite, inicia la Peñonera de Unipete. Peñonera Express. Primer Peñón, Union Magdalena. Se preparan solo para ganarle a Union. Después son un desastre. Contra Union son el Manchester City, con los demás son cualquier otra cosa. Se va a roper el macho. Señores de Santa Marta, se han convertido en un club que no solamente es de fútbol, sino que es de boxeo. Le han pegado una trompada al técnico de Union. La información que tenemos es que el señor Ricardo Márquez, el Pony Márquez, agredió al técnico de Union. Y qué casualidad que el técnico de Union sale a la rueda de prensa con un hinchado. ¿Qué? ¿En serio? Él dice que no es por una pelea con el caballito. Y bueno, si quiere, le contrato a Japilora para que haya entrenador de boxeo. Pero lo peor de todo es que el encantador de serpientes no estaba ese día. ¿Quién era el encantador de serpientes? El que domó a la cascabel el día del partido. Porque qué cosa tan particular que en el estadio de Sierra Nevada encontraron una cascabel. El hombre que estaba en el baño, al ver ese animal, dicen que salió corriendo y no volvió más. Señores, esto es un peligro para los mismos jugadores. Porque qué tal que tú estés en plena ducha y te aparezca una cascabel en el baño. Te la dejo ahí. Así que señores de Union, por favor, no se conviertan solamente en el Real Madrid ante el Junior, sino de todos los equipos. Miércoles, se metió con el Real Madrid. Señores de Di Mayor. Este es el favorito. Esto me pesa, por decirlo. Pero lo voy a decir. ¿Dónde están los 45 mil millones del enrolamiento anterior? ¿Dónde están? De los hinchas. ¿Quién ganó? ¿Cuántos directivos se llevaron ese billete? ¿Cómo así que ahora hay un nuevo enrolamiento? Y tiene que pagarle el mismo público. ¿En serio? Señores, ¿dónde está el billete? Y segundo, las medidas que están tomando para el tema de las barras no son ni un poñito de agua tibia. Porque si ustedes ponen las famosas cercas en el estadio, vamos a aparecer una cárcel o un campo de concentración. Eso no es arreglar el problema. Eso simplemente es querer encarcelar a los hinchas dentro del estadio. Señores de Di Mayor, tiene que pasar lo de Bogotá, lo de Manizales, para que ustedes salgan de las oficinas y se metan en esto que se les está convirtiendo en un lío público y social. Y la gente en la casa viendo por el canal que nadie quiere, pero toca verlos. Pero los que verdaderamente les toca matarse en el fútbol son los hinchas que tienen que ir a estadios con mala iluminación, con todo eso. Y seguimos diciendo, somos la quinta mejor liga del mundo. No engañen a la gente. Y como siguen con su cuento, va a haber una zona de un estadio que después nomás tiene que arrepentir. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?